Hola y bienvenidas a un nuevo video. En sus videos musicales y en los escenarios los cantantes del género urbano se rodean de hermosas mujeres y viceversa pero tras bambalinas solo tienen ojos para sus parejas pues los regatoneros no son de piedra ellos también tienen su corazoncito y en él están las mujeres y hombres de su vida algunos como Daddy Yankee tienen años con la misma persona otros como Maluma salieron de una relación larga y le dieron una nueva oportunidad al amor y otros como Bad Bunny suelen ser de lo más discretos con su vida privada conoces a las parejas de los regatoneros aquí te las presentamos Daddy Yankee y Miris González dinero fama y mujeres suele ser el lema de los cantantes de reggaetón pero no para Daddy Yankee su historia de amor con Miris González la jefa empezó cuando aún eran unos inexpertos adolescentes pero perduró de los años hasta convertirse en una de las parejas más sólidas de la industria musical latina sabes música prócica a pesar de llevar casados muchos años Daddy Yankee nunca pierde la oportunidad para siempre agradecer a la jefa de su corazón quien en sus palabras es quien lo inspiró a convertirse en el gran músico que soy la pareja tiene tres hijos Iris Yamilet y Jeremy Maluma y Susana Gómez aunque a Maluma no le ha ido también en el amor ha decidido darse una nueva oportunidad con Susana Gómez una arquitecta colombiana que a diferencia de sus exparejas la novia de Maluma no es un personaje público hasta sus redes sociales son privadas y es bastante reservada en uno de sus conciertos Maluma dio a entender que ya conocía a la joven desde hace algún tiempo tantos años buscando el amor por fuera y no me había dado cuenta de que estaba ahí al ladito mío buscando el amor por fuera y no me he dado cuenta que estaba ahí al ladito mío se nota que destilan mucho amor y a través del videoclip procura el cantante Maluma anunció que él y Susana Gómez esperaban a su primera hija junto 432 1 Maluma y Susana Gómez se convirtieron en padres el 9 de marzo de 2024 y el cantante se mostró plenamente feliz al lado de su familia Osuna y Taina Marí Maléndez el corazón del regatonero Osuna ya tiene dueña y ella es Taina Marí Maléndez a quien conoció mucho tiempo antes de volverse famoso y ser el cantante reconocido que es hoy en día no haga caso lo que en las situaciones donde no hay dinero es donde se muestra el amor verdadero y ese ha dado frutos ya que han logrado formar una gran familia con sus hijos como nuevos integrantes a pesar de la fama que pueda tener Osuna este siempre procura mantener a su familia alejada de las cámaras pero sin afectar su tiempo de relación por lo que siempre se esfuerza por tener tiempo de calidad con sus seres queridos Bad Bunny y Kendall Jenner todo comenzó el 17 de febrero de 2023 pues fueron captados juntos en un club en Hollywood de acuerdo con una fuente cercana a la pareja que Kendall y Bad Bunny fueron presentados por un conocido en común después de que el cantante comprar a una casa en Los Ángeles ambos han sido captados en más salidas juntos como cenas y paseos a caballo además asistieron juntos a Coachella y los dos asistieron a la Met Gala 2023 y al after party del evento también fueron captados besándose en un concierto de drake y de vacaciones los reportes de ruptura comenzaron a finales del año pero fueron puestos en duda luego de que se revelara que pasaron año nuevo juntos aunque finalmente su romance llegó a su fin ese mismo año pero meses después se volvió a rumorear sobre una posible reconciliación luego de varias salidas juntos parece que necesitaban extrañarse para volver a retomar su amor con más fuerza J Cortés y Mia Khalifa finales de 2021 Mia Khalifa y J Cortés dieron a conocer su romance La Modelo Público una fotografía en su cuenta oficial de Instagram y él compartió un vídeo donde mencionaba que su amor se había dado el 29 de julio de ese año misma fecha que estrenó el vídeo en mi cuarto a dueto con el de J Skrillex donde justamente actuaba ella será que fue ahí donde nació el amor entre música ambos demostraron que se amaban y que para ellos no existían los prejuicios sobre todo con el antiguo trabajo de Mia Khalifa por el que se dio a conocer J Cortés fue cuestionado en varias ocasiones y siempre mencionó que no era problema para él y ya estaba acostumbrado a ser señalado pero que no influye en el amor que sentía por su novia sin embargo siendo sincero se le sigue y seguirá probablemente asociándola a esa industria a pesar del inmenso amor que mostraban su romance llegó a su fin y parecía que las cosas no terminaron bien ya que desde mediados del 2022 han sido frecuentes las indirectas entre los dos a través de sus redes sociales actualmente no se sabe si la pareja ha retomado su relación porque mantienen su vida privada muy al margen del ojo público Farruko y Kiri López Kiri López es una celebridad puertorriqueña famosa por ser la esposa del artista de reggaetón Farruko pero su historia de amor empezó cuando fueron adolescentes hoy por hoy se encuentran casados y han procreado tres hermosos hijos junto a su pareja han mantenido su relación en perfil bajo ya que prefieren mantener su amor en privado y no ventilarlo al público tú repites o esas mujer bien pero estoy esperando que los científicos desarrollen lo que es la clonación para clonarme entonces yo poder disfrutar de cada uno si ha realizado que y ahí es usar sus redes sociales para promocionar la música y los eventos de Farruko aunque en la actualidad el cantante ya no se enfoca en el reggaetón sino en la música cristiana lavado sea tu nombre por encima de todo nombre yandel y edneris espada figueroa quien de aquí cree en el primer amor pues esto es lo que le pasó a yandel y a su hermosa esposa edner espada figueroa fueron novios desde adolescentes y se casaron en el 2004 demostrando que son una de las parejas más estables del medio y tienen dos hermosos hijos el reggaetonero siempre la ha sorprendido con detalles aunque llevan casados más de dos décadas siempre disfrutan su amor a flor de música piel becky g y sebastián el jet en enero de 2016 la pareja inició una relación esto luego de que naomi scott compañera de la cantante en la película power rangers le organizara una cita a ciegas con el futbolista estadounidense de origen argentino sebastián el jet después de seis años de relación el futbolista le pedía matrimonio a la intérprete de sin pijama y todo parecía ir sobre ruedas hasta que comenzaron a escucharse rumores de una posible infidelidad por parte del futbolista pues pocos meses después de anunciarse su compromiso una mujer desveló a través de un perfil anónimo en redes sociales que el jet le había sido infiel a becky g con ella en una discoteca de madrid al poco tiempo sebastián el jet lanzó un comunicado público donde reconocía haberle sido infiel a becky en él explicaba que había vivido un episodio de profundo arrepentimiento y un error de juicio de diez minutos tras esta polémica de la que becky g se mantuvo al margen se especuló sobre una posible ruptura que nunca se confirmó lo cierto es que meses después se les volvió a ver juntos y muy felices ahora dime tú cuál de estas parejitas es tu preferida nos vemos en la próxima y espero que tengas un excelente día no olvides suscribirte a nuestro canal y hasta el próximo vídeo adiós hola y bienvenidas a un nuevo vídeo en sus vídeos musicales y en los escenarios los cantantes del género urbano se rodean de hermosas mujeres y viceversa pero tras bambalinas sólo tienen ojos para sus parejas pues los regatoneros no son de piedra ellos también tienen su corazoncito y en él están las mujeres y hombres de su vida algunos como adiyanqui tienen años con la misma persona otros como maluma salieron de una relación larga y le dieron una nueva oportunidad al amor y otros como adbani suelen ser de lo más discretos con su vida privada conoces a las parejas de los regatoneros aquí te las presentamos dadiyanqui y miris gonzález dinero fama y mujeres suele ser el lema de los cantantes de reggaetón pero no para dadiyanqui su historia de amor con miris gonzález la jefa empezó cuando aún eran unos inexpertos adolescentes pero perduró de los años hasta convertirse en una de las parejas más sólidas de la industria musical latina sabes música prósica a pesar de llevar casados muchos años dadiyanqui nunca pierde la oportunidad para siempre agradecer a la jefa de su corazón quien en sus palabras es quien lo inspiró a convertirse en el gran músico que soy la pareja tiene tres hijos iris y amilet y jeremy maluma y susana gómez aunque a maluma no le ha ido también en el amor ha decidido darse una nueva oportunidad con susana gómez una arquitecta colombiana que a diferencia de sus esparejas la novia de maluma no es un personaje público hasta sus redes sociales son privadas y es bastante reservada en uno de sus conciertos maluma dio a entender que ya conocía la joven desde hace algún tiempo tantos años buscando el amor por fuera y no me había dado cuenta de que estaba ahí al ladito mío buscando el amor por fuera y no me he dado cuenta que estaba ahí al ladito mío se nota que destilan mucho amor y a través del videoclip procura el cantante maluma anunció que él y susana gómez esperaban a su primera hija junto 432 1 maluma y susana gómez se convirtieron en padres el 9 de marzo de 2024 y el cantante se mostró plenamente feliz al lado de su y